¿Cómo se llama ese hueso, Rosy? Ahí va a arrojar lo que es como. Rosy, espérame, espérame. ¿Cómo se llama ese hueso, Rosy? Ahí va a la verdad, niña. Este es el huesito de la buena suerte. Pero sí, no, no. Vaya, vaya, vaya. No, vaya. Cierto, y nadie me cree de ese hueso, mire. Aquel día le dijo, no me acuerdo a quién le dije. A mí no me creía. No, sí, sí, sí. Nunca había escuchado eso. Sí, tú te acusas los dos. Y tienes de acuerdo a sí, mira. Pero tiene que ser. No, no, Nayel. No, ni tú acá, ni que ella acá. Partes iguales, previamente, de la misma parte. De la misma parte para que sea, ¿verdad? Yo le digo, los deditos así, y ya les contamos. Cuando estén listos con los dos que tienen su deseo, nosotros les vamos a contar una, dos, y a las tres lo parten. Pero no, no, no se hizo el deseo. Piénsalo contra mí. Y si te llegaron, cuando se... Ahí va a arrojar lo que estés escondiendo. No, no, no te voy a decir, a ver, no. Uy, si te tocó, mira. Cuando se te cumple tu deseo, entonces ya lo puedes compartir. Ah, o sea, es que... Hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla. Hoy va a salvar la verdad, la mamá. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Y lo va a quebrar. Y lo va a quebrar. Y lo va a quebrar. Ok, entonces, ¿ustedes piensan su deseo? Vayan los chorros. Pensado la buena. Ay, yo creo que está apentado. Por favor, le estás pidiendo ya. ¡Bumbe! Ya los dos nos dicen, ya estamos listos y ya vamos a contar a los tres. Ya también. ¿También? Ok, vamos a contar uno. Ya, pepe, ya pensaron bien el deseo. Ya lo pensaste bien, ayer. ¿Estás segura que lo que querés? No, no, ¿estás segura que lo que vos querés? Sí. No voy a pedir que quédate conmigo. Usted se le... Ya no va a pedir que quédate conmigo, ayer. Vaya, pero vaya. Ah, pero usted pensó, mire. No, no creo. Mire, pues, qué bárbaro. Vaya, vaya, vaya. Bueno, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la señora. ¿Pero fuerte o solo a quebrarlo? ¿Solo a quebrarlo? Sí, a quebrarlo. Vale, vale. Entonces, el que se quede con el juez de abajo, a él se le va a cumplir el deseo. Sí. Vale. Aunque a uno se le va a quedar un tronquito. Una pandilla nomás. Él en el estado de la pese. Ahí sale. Ajá, en la película aquella donde quien vos era aquella. ¡Ay, qué lindo! Ella era, ¿verdad? ¿En los días que andaba bien en el estado de la nona? No. Ah, qué marimachada, dije yo. No, ese no era. No, era esa era. Dejera. Vamos a contar. A la mano con la estrés ya, 3, se viene a hacer. Perdón en otro sentido. Vaya. Uno, dos, tres. No, jalen para... Espérense, 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 espérense. Espérense. Espérense, espérenme. Calmado, calmado, calmado. Calmado. Miren, aprendan. para abajo y es para donde va a la recta él la fuerza tiene que ser para tú para tu pecho igual que enano para sus pechos no es que desde el otro lado así así cabal así pero así levanta luego entonces vamos a hablar para allá y el bala para allá no para abajo ni para arriba sino que fuerzas parejas para la cuente rosy y eso quiere decir expectativa que el huesito queda calito en realidad pero se quiebra pero sabe cuál es la diferencia no no importa lo que pasa es que le voy a decir lo que pasa si se quiebra así si no creen que se quiere bueno pregunte la mexicana y apoyo a ver que sí que si no lo logran quebrar ustedes van a quedar unidos quiere decir que su amor es tan grande que van a quedar unidos para toda la vida porque no le va a quedar nada un poquito ahí y cabal ahí vaya ahora si no hay excusa vaya rosy una 2 3 el 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 y el anano el anano el deseo ya se va porque no se va a cumplir el amor de ustedes que si la nadie le hubiera perdido derecho al deseo de hecho mi deseo es que no sea feliz con la fresa de san salvador una de san salvador y no sabía el cocinado contamos pues que la nadie le puso como lo que al cine felicítenlo pues después lo va a decir dijo si ya por eso que lo guarde hasta que se le cumple y cuando se le cumpla va a sacar el huesito y va a decir esto lo pedí yo tal día tal fecha en compañía de Rosy Javier y si ya tenía la diarrea lo chupas y lo ratas ajá 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 qué rico le quedó te debería decir que quedó más rico que el otro día o será porque ya lleva cebollita y cilantro quizá por eso verdad el otro día le faltó eso para engordar es que cocina muy rico y ella está bien como si la vida no puede decir eso porque no puede decir eso porque no es por eso pero ahorita no puede decirle porque no es el maíz pero así porque las tortillas y se fija no tiene color y está y sabe cuántas van a poner la voz carne tortilla que no tiene no tiene de color nada se lo hubiera puesto a vos el nombre pero las tortillas si tienen las cejas dibujadas la parte de los dedos también frente tortilla no tiene razón si no entiendes como el tío que no la conoce hasta ver cuenta si lo conoce pero tampoco y al ratito yo lo pongo al gusto no lo conoce la canción que me dice es normal y dice el saponista me tiene aburrido porque a cada rato te acordas la canción que me dices y yo ando aquí contame la contame entonces le gusto la sopita Rosy y Javier le gusto si a mi si me encantó, no mas que era mucho ajá bastante no hombre eso no es nada somos chiquitos los platitos a la Glyde cuando le sobra la comida no es nada a la Glyde cuando le sobra la comida no es plata que hay una abundancia si me acabo la sopa de Glyde no le estroba miren la Glyde rebajado miren como le queda al cincho no me queda no me queda si ese te lo viste cuando le pone pijama ah vaya otro 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 vaya Nayeli no me da por vencido dame el hueso dame el hueso vayan conmigo vamos chica mía saben que me acaban de decir me acaban de decir mire dice si mire dice chui mire ya esta la bomba ya van a probar si arranca vamos vamos nos vamos por alla es que yo estoy ansioso de ver si va a salir agua o no va a salir agua hay que ocupar mas y todo por lo menos es esto cuánto no rica 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 fuerte pues porque ahorita ve que se apagan la computadora la débil por eso es un bajo voltaje porque fue apagó general pero cuando por ejemplo sonido aquel día de los 15 de la de la que ya de la hora que no quería funcionar era por el bajo voltaje entonces ahora que tiene la máquina del veneno se lleva a todo la sede boom va a flotar todo que cada vez que explotó la tele la refri y la lavadora porque era extra voltaje porque encendieron el senador de corriente y no desconectaron la corriente digo choque y se enfermó todo vamos a ver para ver si funcionó el experimento de más de 20 mil dólares no sabía pues ya usted cree que tener un pozo de ese es de 60 metros y con todo lo que lleva cree que sale así como que nada y se ve como si nada y se ve como que nada sinceramente pero gracias es que lo había puesto porque miren se acuerda una vez que le ganó a un camarada que estaba chulo así como fue en la mesa de madera nunca había visto sus ojos algo así al bicho al sobrino de llans y no lo iba a decir todavía pero lo dijo bueno